Buenas tardes a los que están en Italia. Buenas tardes a los que están en Latinoamérica. Buenas noches para quienes están en Italia. Buenos días a los que están en Latinoamérica. Muchas gracias a la señora Cavalare por la invitación para participar. Soy italiana y trabajo para la Fundación Getúlio Vargas, que es una de las principales instituciones brasileñas en información, pesquisa, fintechs, y trabajo en la unidad de Europa que se ocupa de desarrollar puentes. Les voy a enseñar mi pantalla porque es más fácil. ¿Está bien? Bueno, decía yo, la Fundación Getúlio Vargas. Mejor ampliar la pantalla. Bueno, estaba diciendo que quisiera hablar de esta conexión de los servicios ecosistémicos, estructuras verdes, espacios urbanos, soluciones para ciudades brasileñas, un abordaje un poco más holístico, sistémico. Tenemos aquí, bueno, haciendo este puente entre Latinoamérica y Europa, identificamos este tema de la capital natural como un tema llave, ya con trabajo de investigación que hemos hecho desde 2018. En Europa, con esta cuestión, la cosa ya avanzó bastante en el sentido del desarrollo de todos estos abordajes sobre capital natural en la base, reconocida declaración de valor, y seguramente como stock, servicios ecosistémicos, bióticos y abióticos, que son servicios que el capital natural nos suministra y sobre todo el valor que es creado. O sea, en valor, en la práctica, a cada día nosotros nos damos cuenta que eso tiene valor desde el punto de vista social, económico y natural. Cuando estamos hablando de esos ecosistemas, estamos hablando de cuatro tipologías de servicios sistémicos que son los que llevan directamente la salud, la cultura humana. Por tanto, el tema que hoy día es cada vez más importante en la ciudad, ciudades saludables, el sistema de reglamentación, normas, que son cuestiones importantes en el cambio climático, el aumento de las temperaturas, servicios de suministro, que son los que más típicamente hablan de alimentación, agua potable, principios activos, sustancias nuevas para medicina, también servicios de salud, también servicios de salud, servicios de salud, que son aquellos que estamos aprendiendo cada vez más, que son importantes con la cuestión del hábitat. Hemos creado desequilibrios y aquí tenemos este spin over que se supone que fue también, se supone que fue el origen de la pandemia y que impactó tanto nuestras vidas y los capitales naturales y los sistemas, servicios ecosistémicos. De lo que América Latina es rica, muy rica y pensando también lo que tenemos en Amazonia, en Pantanal, en la Mata Atlántica, en otros ecosistemas enormes, ahí nace la cuestión de cómo los servicios ecosistémicos pueden generar soluciones basados en la naturaleza. La Unión Europea financió un proyecto grande que avanzó mucho esas soluciones y dentro de eso tenemos la infraestructura verde que tiene que ver con esas soluciones que tienen como base la naturaleza. Tenemos ese enfoque en la infraestructura verde porque es difícil seguir porque en Brasil, Brasil tiene el 80% de la población vive en ciudades, estamos hablando de más de 20 millones de habitantes, São Paulo, Rio de Janeiro, pero también ciudades como Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, estamos hablando de muchísimos habitantes. Para nosotros europeos, esta fuerte concentración urbanos, esta fuerte concentración urbana que muchas veces tiene que ver o que ya tiene una mezcla de urbano y natural, eso nos coloca en el contexto de desafío para construir una solución grande para que sean de bajo coste y son retos, la fragmentación, el crecimiento desordenado, las enormes desigualdades sociales, servicios públicos precarios, que es la presión sobre los ecosistemas en las ciudades y también la cuestión de la polución de las aguas que es muy grande de las bases ideográficas. Las infraestructuras de las ciudades son precarias y él tiene el tema que es muy común de la cuestión de gobernación muy débil y baja capacidad de planteamiento. Bueno, si por una parte tenemos ecosistemas que nos suministran servicios, en verdad deberíamos llevar en cuenta otro ecosistema, que sin embargo es un sistema de relaciones humanas. Son partes interesadas que son partes interesadas que los clasificamos en cuatro grandes posibles macrogrupos, ciudadanos, ciudades civiles organizadas, sector financiero, el sector del business, que es muy importante. Con la cuestión de los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, tenemos el gobierno de todas las instancias, municipal, estadual, federal, y la educación, el conocimiento, que son las instituciones educativas, que son universidades que pueden crear ese tejido ciudadano. O sea, todas estas partes interesadas las vemos integradas. Existe un caso interesante en Río de Janeiro, Parque de Madureira, que el actual alcalde Paez, elegido ya por tercera vez, él hizo en 2012, cuando Río fue la sede de Río 20, fue un parque construido en un área. No había casi ningún árbol. Estaba lleno de cemento, cementado. Hubo una cuestión de política pública consistente. No podemos olvidar el papel del sector público y el papel del planteamiento, del diseño, de la financiación de todas las obras. Pero la cuestión interesante es el progresión, la gobernanza, que fue muy simple, pero llevó a los habitantes que sufrían de una necesidad absoluta de espacios verdes, de entretenimiento. Y aquí tenemos las piscinas en el Parque de Madureira, que son muy utilizadas. Un proceso que podemos decir de propiedad. Para cerrar mi ponencia, quisiera decirles que espacios verdes, infraestructuras, son infraestructuras sociales y cómo las entienden y valoradas como sociales cuando ganan relevancia para la sociedad, para los ciudadanos, para el comercio. Aquí vemos que ellos ganan relevancia, que no es suficiente decir que tenemos un bosque. Bueno, sí, pero ese bosque tiene que ser vivido, tiene que ser apropiado, tiene que ser vivo para que las personas lo utilizan y lo preserven. Porque si no, la degradación de ese capital natural de Latinoamérica seguirá haciéndose. Y de verdad, los italianos sabemos muy bien del potencial como bosque tropical. Muchas gracias.